De la inflación y de la suba de precios, nadie se salva. Y el sector de kiosqueros tampoco. Por eso la vamos a saludar a Ana Laura Gil, de la Cámara de Kiosqueros. Vamos a conversar con ellos para ver qué impacto ha tenido, qué impacto tuvieron los precios o los aumentos en las últimas semanas, fundamentalmente. Ana Laura, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, entonces así, ¿no? De la inflación tampoco se salvan ustedes. Bueno, creo que no estamos exentos a lo que está pasando en el país últimamente. ¿Y los ha sorprendido de alguna manera el porcentaje de aumento que hubo en varios productos en estos últimos días? Sí, arrancamos con el precio de los cigarrillos hace ya una semana y media. Después seguimos con una batahola de aumentos, galletitas. Ayer entró la lista nueva de Arcor y cervezas únicamente, últimamente también. Todo fue durante esta semana. Y si tuviésemos que hablar de un porcentaje aproximado, si hay que sacar un promedio, digamos, deben ser distintos porcentajes de aumento, pero ¿de cuánto estaríamos hablando? Todo aumentó entre un 12 y un 17%. Demasiado para lo que es el margen que nosotros manejamos. Claro. Y en este sentido, esos aumentos, por lo que te indica la experiencia, por lo que podés ver, ¿han cambiado las costumbres de aquellos que tradicionalmente pasan por un kiosco? Digo, hoy elige el producto más barato. ¿Cómo es el hoy del kiosquero con el cliente? Bueno, lo que sorprende hoy por hoy es los cigarrillos, ¿no es cierto? La gente se está inclinando a las tabacaleras nuevas, que son tabacaleras argentinas, pero lo que valdría un atado de cigarrillos de 10, de una multinacional, no es cierto, sale lo que es un atado de 20. Claro. Estás hablando de 200 pesos, 250 pesos, un atado de 20 contra 600, 500, 490. Y creo que el más barato de las tabacaleras internacionales está 4,30, me parece. Claro. Hay una diferencia muy importante. Pero es interesante lo que decís, porque no soy fumador, lo confieso, pero el fumador es como que tiene una costumbre o está habituado siempre, uno lo entiende así, al mismo gusto o al mismo cigarrillo. Y sin embargo, en este caso, ¿va directamente al precio? No, no, va directamente al precio porque evidentemente se le hace muy costoso. Fíjate que una marca premium está a 600 pesos. Recién mencionaste la cerveza. Y, por ejemplo, la gente en ese rubro también busca el precio, digamos, más allá de las diferentes marcas. Bueno, la cerveza que más sale es la nuestra, la de la provincia, ¿no es cierto? Y después ya hay gustos más especiales, ¿no es cierto? Un poquito más cara, más premium. Pero, por lo menos dentro de mi negocio, la que más sale es la nuestra. Claro. Y es una de las más económicas dentro de todo. Después ya tenés marcas más premium que ya antes era un gusto y ahora hay que ver si te da el bolsillo. Claro, sí, sí, sí. Estamos hablando que una cerveza se fue a 500 pesos. ¿Estaríamos de ahí para arriba? ¿Estaríamos hablando de ese precio? Sí, 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 por supuesto. Siempre para arriba. Claro. Yo lo que me gusta aclararle a la gente que no es que nosotros la vendemos a ese precio porque nosotros somos generadores de precio, no. Sino que las grandes cadenas, las grandes superficies, venden un poco más barato la cerveza, sí, obviamente, pero porque ellos compran equipos de cerveza y sabes cómo son las negociaciones. O sea, yo te compro un equipo, me regalas medio. A nosotros no nos dan esa oportunidad. A nosotros, por ejemplo, nos dicen, bueno, si me compras 10 cajones, imagínate vos lo que son 10 cajones de cerveza, el espacio que ocupa, ¿no es cierto? Yo te regalo uno. Sí, sí, claro. ¿Me entendés? Sí, se entiende. O te daba un descuento del 5 o el 10% comprando 15 o 20. Entonces, medio como que al negocio chico, al negocio de cercanía, se le hace muy difícil. Hay negocios que pueden comprar 10, 20 cajones, pero hay negocios que no pueden comprar 10 o 20 cajones. Entonces vos decís, ah, no, pero el que ojo me la vende más cara. Y sí, te la vende más cara porque no es el mismo poder de adquisición que tienen las grandes cadenas. O los formadores de precios que tienen 4 o 5 sucursales. ¿Entendés cuál es la diferencia? Vos decís, ah, pero una lata me sale en tal lugar. Sí, la lata te sale en tal lugar, pero le regalaron medio palo de bandeja para que te haga el precio. Y así todo hay veces que la tienen más cara que nosotros. Se entiende. Aquello de la posibilidad de algún congelamiento de precios por un tiempo quedó en el olvido. Yo creo que hoy por hoy han aumentado porque se venía este congelamiento de precios que va a ser a partir de diciembre. Entonces, las empresas aumentaron ahora. Es lo que en mi experiencia, no es cierto, en mi poca experiencia, es lo que yo veo. Aumentaron todos ahora para congelar los precios a partir de diciembre. Hay programas, hay programas que está alargando y lanzando el gobierno en este momento, pero de los cuales todavía nosotros no hemos sido convocados. Y se nos hace muy difícil conseguir la mercadería que ellos creen, ellos piensan. Por ejemplo, yo el otro día estaba mirando lo que se tendría que vender un agua mineral de litro y medio. Ese agua mineral de litro y medio al precio que ellos decían, yo te lo voy a decir, es un agua premio, que decía que se tenía que vender a 95 pesos. Eso no existe. No existe en nuestro negocio comprar un agua como mínimo 80 pesos para venderla a 95, si a nosotros nos la están vendiendo arriba de 160 pesos. O sea que es muy fino lo que hay que hilar con la mercadería. Hay que tener mucho cuidado con lo que se le informa a la gente. Porque yo le escuchaba que decía, y si no denuncian, ¿cómo van a denunciar si nosotros no lo adquirimos al precio para poder venderlo? Creo que desde la Cámara vamos a empezar a tratar, ¿no es cierto?, de rehabilitar el programa de precios cuidados, pero también se hace muy difícil que nos digan, tenés que vender yerba a tal precio. Y nosotros tratar de conseguirlas, ir a los mayoristas, conseguirla. Y son mercaderías que no son de marca, que no le podés ofrecer a tu cliente, ¿no es cierto?, o una mercadería que verdaderamente no sea la que está acostumbrado a consumir. Claro. Y después viene esto que decís, ¿no? Hasta la discusión con el cliente mismo que se enoja con el vendedor por el precio. Pero digo, es imposible poder conseguir un precio de costo que te asegure aquello que comentaba recién. Tener un margen de ganancia y que esté dentro de ese rango de precios que de alguna manera te exigen. Obviamente, obviamente, es muy difícil. Yo me quedé sorprendida con los precios que pasaban. O sea, imposible. Imposible de comprar a esos precios porque no... Yo creo que ni la gran descadena, con lo que le regalan, no pueden llegar a vender ese precio. Claro. Así que va a ser muy complicado poder competir y va a ser muy complicado, ¿no es cierto?, poder darle el servicio que la gente verdaderamente en este momento necesita. Que necesita buena mercadería a un muy buen precio. Y lamentablemente, por más que la Cámara trabaje y se hagan esfuerzo para comprar y hagamos compras comunitarias, no vamos a llegar a esos precios. Salvo que se haga un programa, ¿no es cierto?, y ya esperaremos a ver cuando... Si nos convocan para organizar algo en nuestro sector, porque la verdad es que lo que nosotros necesitamos es vender y lo que nosotros necesitamos es que la gente, en vez de trasladarse a las grandes superficies, a las grandes cadenas, compre en el negocio de cercanía. Compre donde verdaderamente, ¿no es cierto?, la plata queda acá, en Santa Fe, digamos. Se entiende, se entiende. Te convocamos varias veces en los últimos tiempos y hablábamos de otro tema, no hablábamos de precio, hablábamos del furor de la figurita del Mundial. ¿Se terminó? ¿Ya pasó? No, no, el furor no terminó. Y eso que Argentina no nos está acompañando. ¿Y cómo están con las entregas? ¿Tienen figuritas? Algunos que os cosilla les han quedado. Lo que pasa que... A ver, yo le explico a la gente y me gustaría que también se lo transmitirlo por este medio. UCRA está haciendo arreglos con Panini y están entregando. Pero ¿qué es lo que pasa? Panini te entrega mil paquetes de figuritas para la provincia. A ver, no dan abasto. Y no dan abasto para recorrer toda la Argentina porque hay kioscos en Falta, hay kioscos en Jujuy, en todos lados. Córdoba, que todos quieren tener la figurita. Entonces, no da la vuelta completa, ¿no es cierto?, para poder abastecer a todos. Entonces, ese es el faltante que hay. Y aparte el flete, carísimo. Bueno. Bueno, entonces sigue el furor. Habrá que esperar que nos vaya mejor en el Mundial todavía y en una vez aumenta y volvemos a ver esas largas colas que se vieron hace poco tiempo. Sí, la verdad que sí. Esperemos que sí. Bueno. Así que, bueno. Y tratar. Yo creo que ya no se va a solucionar que haya cantidad de figuritas en los kioscos. Pero sí, hay kioscos que tienen. Ana Laura, gracias por este contacto con Buen Santa Fe. Que tengas buen día. No, por favor. Buenos días a todos. Ana Laura Gil, conversando con nosotros de la Cámara de Kiosqueros.